Noticias de última hora. Patriotas, se avecina una encrucijada crucial para la democracia. El debate arde y las voces se alzan en un torbellino de incertidumbre. El Wall Street Journal destapa la caja de Pandora. Trump, el guardián o el destructor de la democracia. Los demócratas, en su afán por salvaguardarla, podrían estar, inadvertidamente, acelerando su deterioro. El Washington Post, por su parte, cuestiona. ¿Debería descalificarse a Trump de la boleta electoral? Mientras los republicanos intentan marginar a los demócratas por su papel en las protestas de Black Lives Matter, se desata un debate sobre el abuso de poder. Alerta roja. Los expertos legales y figuras mediáticas condenan este enfoque como un riesgo para la justicia. El descongelamiento de fondos por parte de Biden ayuda o complicidad con enemigos de la nación. La cautela impera al interpretar opiniones televisivas, ya que el sistema judicial decidirá. El respeto al debido proceso se torna insignia, incluso tras el caos del 6 de enero en el Capitolio. ¿Impacto en las encuestas? Trump enfrenta erosión entre sus seguidores. Pero, sorpresa, si se enfrentara a Biden tras una condena, ¿se inclinaría la balanza a su favor? Atención. La encuesta del Wall Street Journal revela una preferencia hacia Trump en caso de impeachment de Biden. El veredicto se avecina veloz, posiblemente antes de fin de año. ¿El tribunal sellará el destino político con una decisión inminente? La hora decisiva para la democracia está sobre nosotros. Amigos, la carrera está que arde. Trump lidera el espectáculo con un sólido 67% de aprobación en las primarias republicanas a nivel nacional. Pero atención a Haley y DeSantis, han logrado empatar con un prometedor 11% cada uno en la última encuesta de Kinnipiak. La acción se calienta en Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur, Nevada y el Supermartes, lugares cruciales que podrían cambiar el rumbo de esta batalla. Desde mi punto de vista, la competencia es el alma de la democracia. ¿Por qué limitarnos a un solo contendiente cuando podemos dejar que todos los republicanos muestren sus cartas? Esto no es solo política, es un mercado de ideas. Demosles a todos su momento bajo los reflectores. Mis patriotas, con estas vibraciones electrizantes, les deseo una feliz Navidad mientras nos preparamos para el emocionante viaje a Iowa y New Hampshire. Gracias por ser parte de este momento histórico. Que empiece la carrera. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a América. Hasta una próxima oportunidad y déjame un viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.